Mantenerse por más de una década entre los centrales cubanos más eficientes del país pudiera ser el mejor argumento para certificar que el ingenio Nidio Díaz del municipio beramense de Campechuela le ha cogido el paso a la zafra azucarera. Pese a la arrancada tardía debido al retraso en la llegada de los recursos para las reparaciones, el ingenio va recobrando su estabilidad acostumbrada y actualmente es el cuarto más eficiente de la presente campaña en el país. El central está en condiciones favorables y rendimiento por arriba de los 11.80 días de 12 y estamos en condiciones de hacer azúcar, estamos haciendo azúcar. La madrugada de la caña está muy buena, está entrando caña con calidad. El aprovechamiento del RPC adentro por arriba de 90, recobrado por arriba de 85. Este colectivo ha demostrado que pese a los desajustes que puedan surgir en la cadena productiva se pueden incrementar los volúmenes del crudo si se inyectan dosis de rigor y exigencia tanto en la industria como en los campos. Su estabilidad a prueba de todo obstáculo ha sido tan contundente que muchos se preguntan cuál es la fórmula de eficiencia de este ingenio. La fórmula es la consagración de nosotros al trabajo, el esfuerzo, la dedicación, los sistemas de trabajo que tenemos nosotros, que nosotros no miramos día, ni hora, ni tiempo para trabajar. El Nidio se ha caracterizado por ser eficiente porque sus trabajadores han tenido siempre sentido de pertenencia a la disciplina que existe entre ellos y les gusta trabajar y hacer hacer. Aunque saben que marchan a buen ritmo, los agroindustriales del Nidio Día no se den paso a la morosidad y se esfuerzan a diario para cumplir la palabra empeñada y aportar cuotas extras por encima del plan al resultado integral de la provincia. Nosotros haciendo por arriba de las 2.50, el 10 de abril debemos cumplir. Entonces estar en condiciones, este año nosotros hemos propuesto, el plan son 30.000 y nosotros queremos hacer 35.000. Si nosotros logramos sobre cumplir con las 5.000, eso va a tratar de que Granma cumpla. El objetivo ya de nosotros los industriales no es que Nidio cumpla, sino que Granma cumpla. En función de esa meta colectiva, acá se sudan mares de irresponsabilidad y entrega, una combinación que deviene fuerza contraria a las dificultades y que ubicó hace mucho tiempo al Nidio en la senda de la eficiencia. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.